Vamos a ver cómo se ve la fobia en un fondo de ojo. Entonces, ya en el video anterior vimos que la fobia es una depresión, depresión de la mácula, de la mácula. Y ya en el video anterior vimos que la mácula es la parte media, digamos la parte central, la parte central de la retina. Y es en donde se recibe la información de la parte media, media del campo visual, del campo visual. Entonces vamos a poner un fondo de ojo, digamos aquí está el ojo, vamos a poner el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico es en donde salen o en donde confluyen todas las arterias retinales. Entonces tenemos la arteria retinal y va a dar varias ramas. Y esas ramas pues van a confluir en el nervio óptico. Entonces vamos a ponerlo en rosa. Entonces digamos aquí está, esas son las arterias retinales. Y confluyen en un punto. Entonces, esto, este punto va a ser el disco óptico, bueno, el nervio óptico. Y ahorita vamos a ver que aquí vamos a tener el disco y la copa. Entonces así, luego en naranja vamos a poner lo que sería el disco, el disco óptico, que es así. Una región como naranja. Ese es el disco óptico. Y luego una región como amarilla va a ser la copa. Esto. Eso es la copa. Ya en los intervíos vamos a ver la relación disco-copa. Pero por ahora esto es la copa. Entonces tenemos la copa, el disco, las arterias retinales, las arterias retinales, así, así. Y vamos a poner la mácula. Entonces la mácula va a estar, va a estar por aquí. Entonces así. La fobia se va a ver un poquito más oscura. Entonces si hacemos el contraste, esto se ve como en tonos de rojo. Y esto se ve un poquito más oscuro, como café. La fobia, esta va a ser la fobia, que pertenece a la mácula. Entonces si vemos un punto, una región, una porción un poquito más oscura, eso es la fobia. Y eso quiere decir que aquí está la mácula. Esto es la mácula. Y esto es lo que vamos a encontrar en un fondo de ojo. Entonces tenemos el fondo de ojo y vamos a verlo en tonos de rojo, más o menos. Si queremos ver el nervio óptico, nos tenemos que dirigir hacia donde todas las arterias que vamos viendo confluyen, que sería aquí. Y aquí tenemos el disco óptico y aquí está la copa óptica. Si queremos ver la mácula, tenemos que fijarnos en un punto que está un poquito más oscuro, que es la fobia. Y entonces sabemos que ya estamos en la mácula, porque la fobia es una depresión que se encuentra en la mácula. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.